La Potencia de Guajaca 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 Volar a la samadilla, la luna ya no me caes Volar a la samadilla, la luna ya no me caes Si ya no cantaran a les, a cariños cardenales Si ya no cantaran a les, a cariños cardenales Volar a la samadilla, la luna ya no me caes Volar a la samadilla, volar a la luna ya no me caes Si ya no cantaran a les, a cariños cardenales Si ya no cantaran a les, a cariños cardenales Si ya no cantaran a les, a cariños cardenales Si ya no cantaran a les, a cariños cardenales Si ya no cantaran a les, a cariños cardenales Si ya no cantaran a les, a cariños cardenales Si ya no cantaran a les, a cariños cardenales Si ya no cantaran a les, a cariños cardenales ¡Adiós! 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 Por allá están los muchachos, también el dueño, ¿verdad? Todos los que conforman el Comité de Castejos. ¡Qué lindo! ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias a nuestros amigos del Comité de Castejos! ¡Gracias por invitarnos! ¡Gracias por confiar en nosotros, en nuestro trabajo! Y bueno, es momento de enviarles estos temas, señoras. Creo que grabamos algo con un tributo a la rumpia andina. Para todos los enamorados, hay enamorados esta noche. A ver, háganseme la mano a todos los que vienen acompañados del amor de su vida. ¡Levátenme la mano! ¡Ahí están los enamorados! ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Dale besito, amigo! ¡Dale besito! ¡Se lo merece! ¡Cómo de que no! ¡Vámonos entonces con este tema, mi querido Toñito! También vemos a muchas chicas de este lado. Yo veo a chicas que están solitas. ¡Adiós! Invítenlas a bailar, a pasarme a disfrutar de la música del Grupo Musica La Potencia de Cortá. ¡Grabamos un homenaje a los Yairas, a los Asquis, Bogurrí, Andino, Amame, Canta Kelly, Paradín! ¡Adiós! 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 Grand initiative ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rabotación! ¡Noralote products! ¡Grab me Bootします! ¡ breaker, blous! ¡L li. Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin un beso no abrigo el río No me quiera que caigas tú Mi corazón es mi alma y la Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin un beso no abrigo el río No me quiera que caigas tú Mi corazón y mi alma y la Y yo no sé por qué te quiero Y yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, verdadero, traicionero, mentiroso Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin un beso no abrigo el río No me quiera que caigas tú Mi corazón y mi alma y la Enamorada estoy de ti Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Con la potencia, con la potencia, con la potencia, con la potencia. ¡Suscríbete! 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 Invita a los compañeros 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 Claudia Invita a los compañeros Invita a los compañeros La lucha en la gloria, mañana no lo emocionó La gloria se la quiera, que se baila sobre el sol Vamos a bailar la gloria, porque la lucha no lo emocionó La gloria se la quiera, que se baila sobre el sol Vamos a bailar la gloria, porque la lucha no lo emocionó ¡Ven, ven! ¡Lota! ¡Dale, carita! ¡Ruquita, quita, rota! ¡Rúquita! ¡Lóquita! 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 Y el ritmo que yo bailo es el ritmo de la boca de la flor de la bora Ese es el sabor de neumonía Y haces el ritmo de neumonía Cosa no puede ver en Colombia Que es su ritmo de neumonía Ese es el sabor de neumonía Y no viste el sabor y viste la buena onda Que es la pico que no voy a dar Que yo te canto con mi barba Que es la pico que no voy a dar Que yo te canto con mi barba Agárrala, agárrala Ese es el sabor de neumonía En el sabor de neumonía La salsa de neumonía Salmo de neumonía El sabor de neumonía Pues no, la salsa de neumonía Y lejos de neumonía Que yo te quise el sabor de neumonía ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Y eso es... De La Misteriosa ¡Uh! ¡Legos! Y otra vez la mano arriba 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 Poder y poder, no sé lo que quieres Si yo te amo, siempre me apagas Dicen tus mentes que yo soy un vago Es algo que ha hecho el lodo también Pero no está bien que yo a ti te amo Si yo te amo, siempre me apagas Porque eres tu amor Mi amor, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi amor, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi amor, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. 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 ¡Gracias! 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 Y voy, ven y se ve Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Que te necesito Ven, voy a llamar Como el sol en las mañanas Chica que no me ha llegado a mí Yo comparte segundas Como el sol en las mañanas Como las solas del mar Que ya me llamo a buscar Si te vas a buscar Y yo te salgo en el alma Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Que con un besito Y muy feliz seré Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Que te necesito Ven, voy a llamar Y otra vez Ven, ven, abrázame Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Que con un besito Que con un besito Y muy feliz seré Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Que con un besito Y muy feliz seré Ven, ven, abrázame Ven, ven, y bésame Ven, ven, abrázame Es que en la noche, 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 es ¡Gracias! 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 Un día, hay muchos que quieren ser como él. En el paso del tiempo, nadie ha igualado el estilo que sellaría los cafetes linares como una actuación que decidiría para siempre. El destino sellará la llegada de un cafete Él llevó su sangre igual a él. Si tú eres ya sabes, sabe así Mi amor no habrá regreso A veces quisiera arreglarme la vida Pero eso les faltaba a la ley de los diálogos Es la luz de la luz, cita del alma Pero el hombre sano, bajo sexto como él Timbra de voz como él Un gran parecido Hoy se refleja en los escenarios Al único carácter de sangre Que tiene el toco Esta es su música Así llega De que un adelante Las nuevas generaciones Vibrarán Cantarán Y lo llevarán Para siempre Llega un guerrero Que le canta a su público El tercer carácter de sangre La sangre Aquí lo tienen La dinastía de Aguero Aquí está el original Hombrero guerrero terrorizado Comienza la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos ustedes! Yo se les voy a ver En el canal 3ero Y mis amigos Son los cadentes de Linares Y venimos desde la Sertana del Norte Monterrey, Nuevo León, México A cantarles esta noche Y si ganan con nosotros Es de acuerdo Pero vamos a ir hasta la 6 de la mañana ¡Gracias! 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 El Pueblo de este consejo Cuando Aparentini se atresaba El Pueblo de Periódico Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los jueces hermanos pensaban ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes! La tercera generación cadente desde 1965 a la fecha es un honor estar con ustedes y cantarles todo el repertorio y todo el catálogo de oro y las canciones, las tesoras musicales y ayer, hoy y siempre ¡Saludita y la buena! Estamos de plaza en los estados de fiesta esta noche gracias a toda la gente amigos y familia que nos acompañan a mi gente de allá arriba que también está de aquel lado ¡Gracias! ¡Saludita y la buena! ¡Gracias! 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 ¡La tóxica más tóxica! ¡Salutita la Abuela! ¡Vamos a la Tercera Generación Padente! ¡Al mejor baterista del estado de Nuevo York! ¡Sortero! ¡Cuatro! ¡Barba de Tres Dillas! ¡No vamos a trabajar al final! ¡El mejor baterista del estado de Nuevo York, ¡Chicas! ¡Mi compadre... ¡Cristo Berthan! Y el mejor acuadionero del sur de Monterrey, Nuevo León, miren más, piernudo, brasudo, todo lo que termina en el mundo, bien chateador, plancha compadres y compadres, ¿quién se lo quiere llevar? Nos vamos a rimar en final, el mejor acuadionero del Nuevo León, Víctor Mejorado. Hoy me hacen de su servidor, animación y base técnico de la tercera generación parente de San Nicolás de los Dios en Nuevo León, servidor Pablo Carabé, participado por nuestro director de su caja, el tercer cadente, este sí es cadente, este sí es el de sangre, no acepto invitaciones, porque cadente de señales puede haber un chico, pero Pedro Guerrero III, nada más hay uno, y suenan, y suenan los ordeños así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Número dos, porque la escribió un amigo de nosotros, don Julián Garza de Luis Julián Ustedes lo conocen como Viejo Paulino El Viejo Paulino escribió esta canción que sigue a continuación Y es especial en tercer lugar Porque le hiciera famosa nuestro frutuador Don Homero, primero de la senda Abuelito de mi compadre, Homero III Un honor cantarles Esta canción que se hizo famosa Para toda la gente que gusta de los corredores de caballos Para toda la gente de modos y sombreros Esto se llama Pepito y su caballo Pepito de mi compadre No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Porque al decirme, yo ya no quiero estar un día más, ya solo Siento una vez que está, no me se va, no me llevas de todo Te devuelve la vida, te devuelve la vida, te devuelve la vida Te reza por favor, anda en adentro, te dejo tu partida Te inventaré esta vez, la forma de vivir, mi hijo cariño Te digo la debida, que me haces pasada, como la madre a un niño Te devuelve la vida, te devuelve la vida Te devuelve la vida Te devuelve la vida, te devuelve la vida Te devuelve la vida, te devuelve la vida Te devuelve la vida, te devuelve la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Camila y vemos! ¿Qué pasó mi amigo? ¡Qué viaje, compadre! ¡Puente, compadre! Ya está, compadre! Como no, con mucho gusto también salimos a placer esta noche con muchísimo gusto ¡Qué rico sabe el ron esta noche! El rock, compadre, y ayer, Salucita de la Buena, miren nomás, que chudada nos trajera, compadre, mero. El rock y lampa es una chinconería. Salucita de la Buena, esa cervecita que no se acabe, que no se apague la lumbre, compadre, porque Tarendas está en la casa y la casa es cada uno de sus corazones cuando cantan y bailan con nosotros, compadre, mero. Nos vamos a complacer esta noche con muchas canciones que hicieron historia de esto, dice Las materias del río de reños hasta la reú se apagó a los dos mil se acabaron los maqueros y así se están acabando a todos los discoleros. El rock y lampa y el rock y el mar de reú teneros hogar satán y los hermanos del cielo y uno de otros americanos al suelo como a ti atención, los hermanos y los hermanos del río y si un año en Ponte선 y si un año en Ponte선 si va en el río grande los liches que son padres y todos los irlos y siempre perdido las arrastras No diga lo que sentí Por el año de tu planeta Desde un profe sin mi mar Sigue aumentando la cuenta Por todo el caso de ti Hay un dolor de sesenta Mis historeros de cama Una fiesta no la olvida Se frena en la calle No les importa la vida Los patios son distinta Es cierto, no son mentiras Y así se están acabando Todos los han decidido Y aún hice el recuerdo Bajándole sus corridos Fierro, porque no No me queden partido Cátale a tus doneros famosos Para todos ustedes esta noche Compasiendo a distante Agantamos un hice La canción que me da a mi mundo El camino se llama La cantamos, vamos, vamos Hace 8 segundos La cantamos, vamos Hace 8 segundos Hace 8 segundos La cantamos, vamos La cantamos, vamos ¡Gracias! 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 Y les recomiendo, que con la siguiente canción hay que sacar el celular porque en esto no hay todos los días. Un Mergo de Oro, es un himno cadete. Y yo que ustedes sacaba el celular, porque el tercer cadete va a cantar una de las canciones más famosos de cadetes de Minales y ustedes se la saben. Y la van a cantar con nosotros. Y como dice, y como dice cadete. ¡Suscríbete! 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 es estar en su lugar, y hasta tomar el tamaño está donde la posezca. La única cosa que me hace es el cielo. Ahora, cada vez que lo veo, me refiero a una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa y una sonrisa, y una sonrisa que empieza a comer esa febrada. El rostro que tantas cosas me hicieras. Me dice... Si eras, que me hicieras... a fuerte... ...y me hicieras que crees, pero aquí no hay nubeón. ¡No! 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 ¡No me preocupes por mí! ¡Aquí todos nos hicimos igual! ¡Como años estamos! ¡Como años estamos! ¡Como años estamos! M. Esto será... N. Los amigos que vengan, se van a morir, pero los que vengan, se van a morir, pero los que vengan, se van a morir, y los que vengan, se van a morir, pero los que vengan, se van a morir, pero los que vengan, se van a morir, y los que vengan, se van a morir, pero los que vengan, se van a morir, pero los que vengan, se van a morir, y los que vengan, se van a morir, pero 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 los que vengan, se y las máquinas de vapor ¡Amen! ¡Y arriba con la cabeza! ¡Amen! ¡Amen! ¡Y este se encuentra el hombre cuando anda suerte! como anda suerte que muerto de su patio Porque el preciso y acuerda de sus padres y sus am shipyadas ¡Ay, te destino! Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple este día Hace un año que hoy se cumple esta Hace un año que hoy se cumple e jure En la izquierda hay un rango en el olvido. Subir la voz, la guerra, un hombre se te diría tranquilo. No me la ponte de espera, ni un moriré nativo. No me la ponte de espera, ni un moriré. No me la ponte de espera, ni un moriré. No me la ponte de espera, ni un moriré. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ya sigue, ya sigue, ya sigue. A ver si. La esquina se queda cien. A ver. ¡Vamos! 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 ¡En serio! Es verdad, tenemos una caja que viene acá, pero vamos a clavar con ustedes esta noche. No nos vamos a ir, se acabe todo el licor, esta noche se acaba la cerveza. Vamos a clavar con el licor, ¿qué tal? No te vamos a ir, no te vamos a ir, no te vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!